¿Te drogaste? No, juro por mí llega que no me drogue. No, 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 no entiendo nada, viste. Es de cuando uno le decía recién a Margo que quiero salir a correr, que quiero, que quiero volar. No sé, no sé lo que hacer, porque me preparé muy bien para este mundial, me preparé como nunca. Ahora hablan de la efedrina y yo después del partido corrí 10 kilómetros y este estigo, Gustavo, vos, Fernando. Y me duele mucho porque me cortan las piernas, porque me dan por la cabeza en un momento donde uno tiene la posibilidad de resurgir de un montón de cosas. Porque yo el día que me drogué fui y le dije a la jueza, sí, me drogué, que hay que pagar. Y lo pagué. Fueron dos años durísimos de ir a, de ir cada dos o tres meses o cuando me llamaba la jueza para hacerme rinoscopía, para hacer el PIS. Pero así no lo entiendo, no entiendo porque no, 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 no tienen, no tienen argumentos.